Junto con los gobiernos estatales, íbamos a hacer hasta 40 cuarteles de la policía estatal para cuidar a nuestra gente. Ya la policía estatal no extorsiona, cuida. Estamos comprando infraestructura para la seguridad pública. Estamos haciendo muchas cosas, muchas cosas. Y pronto se sentirá un ambiente mejor. Un ambiente mejor. Son cosas de verdad que fueron olvidadas. ¿Saben ustedes cuántas, cualquier porcentaje del presupuesto, los gobiernos de Puebla le han destinado a la seguridad pública? El 3%. Cuando hay estados que le destinan el 10%. Por cada mil habitantes, la media nacional es que tiene que haber 1.8 policías. Estamos en 0.48.